También la siguiente nota tiene que ver con esto porque Martín Luis Guzmán publica La sombra del caudillo que después Julio Bracho lleva a la pantalla grande y también tiene una actualidad sorprendente y ahora esa sombra del caudillo se extiende por el viejo continente. La sombra del caudillo de Julio Bracho llegó al público español en la sala Cinépolis de la Casa de México en España. Para explicar los avatares que vivió esta película basada en la novela de Martín Luis Guzmán se organizó una mesa redonda previa con Pedro Ochoa, Alberto Ruiz Sánchez y Diana Bracho moderada por José Luis Martínez. La sombra del caudillo, obra del chihuahuense Martín Luis Guzmán representa una síntesis de hechos históricos, una obra que podría calificarse con cualidades clásicas según Héctor Aguilar y Juan Villoro en la cual las ambiciones de seres humanos que impactaron la vida pública de México son transformados en personajes literarios que cautivan el ojo del lector ante una trama que se antoja, ficticia, real, seres humanos convertidos en luces y sombras, realidad y ficción, historia y novela, convicción y percepción. La película La sombra del caudillo estuvo censurada 30 años en México. Ha sido la película mexicana que ha sufrido el peor episodio de censura en la historia del cine nacional. Cuando llegó la película y la vimos, nosotros pensábamos que lo que molestaría a los generales y por lo que querían prohibirla era, pues porque hay el asesinato de unos generales, pero en realidad lo que molestaba a los generales era que hubiera unos militares que planeaban un golpe de Estado. Y de hecho, o sea, tanto Martín Luis Guzmán como la película como el libro son un elogio de lo que después sería el sistema corporativista que permite que no haya golpes de Estado. Excusa usted, mi general, que venga a interrumpirle a estas horas. Parece mentira que a esta distancia tan corta haya existido en México este tipo de censura tan terrible. Los teléfonos de mi padre estaban intervenidos y no podía hablar mi papá con nadie. Sus amigos no le contestaban el teléfono porque no querían involucrarse con el problema. Entre ellos Gabriel Figueroa, que era muy amigo de mi papá, que era familiar de López Mateos. Y entonces le cortó a mi papá la amistad por completo y así todos sus amigos. Los productores no lo recibían cuando antes tenía derecho de picaporte con todos ellos porque no se querían involucrar tan bien. Mi padre fue un apestado desde ese momento. Entonces no conseguía trabajo, sus amigos no le contestaban. O sea, fue una muerte civil. Y mi padre murió antes de que la película se estrenara. Y murió en realidad, yo creo que de una cuestión fisiológica, pero yo creo que mucho de una depresión de esa soledad que tuvo que vivir a raíz de esa prohibición. Diana Bracho y José Luis Martínez también participaron en la Casa de América donde se proyectó El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, filme que fue para Diana Bracho su debut cinematográfico. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. La verdad, qué historias las que narró Diana Bracho, qué interesante, qué momento tan terrible de censura, de rechazo, de la imposibilidad de transgredir ciertas normas que se daban en la cinematografía, como en otras manifestaciones.